Y precisamente durante un foro organizado por la Escuela Judicial, se abordaron los aspectos que deberá tomar en cuenta el Comité de Evaluación al momento de definir a los aspirantes a personas juzgadoras. La legislación secundaria de la Reforma Constitucional al Poder Judicial será fundamental para favorecer que las personas con la mayor capacidad sean propuestas para ser sometidas a votación popular. En esto coincidieron la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial, Josefina Cortés Campos, y Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de Circuito. Efectivamente, un tramo es de suerte, pero el Comité de Evaluación no puede quedar en un marco pleno de discrecionalidad, rayando la arbitrariedad de, pues, como yo quiero, evalúo ese perfil curricular. Entonces, la legislación secundaria en los comités de evaluación podría tener cierta incidencia, voy a decirlo así, en dar un espacio de puntaje mayor, en estos términos lo quiero ver, para aquellos perfiles que vienen de carrera judicial. Lo que creo que podemos hacer es matizar los efectos adversos de la Reforma Constitucional a partir de una regulación en la legislación secundaria que permita que, desde luego, los trabajadores y servidores públicos de carrera sean quienes eventualmente puedan aspirar a los cargos que están previstos como el último eslabón de la carrera judicial, que son juez y magistrado. Al participar en una mesa de análisis organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial, José Patricio González Loyola Pérez, magistrado de Circuito, planteó la necesidad de que las personas que resulten electas, que no sean de carrera judicial, acudan a diversos cursos para fortalecer su capacitación. Lo primero que habría que hacer sería mandar a la escuela a los nuevos titulares. Creo que serían quienes con mayor avidez deberían tratar de cursar muy rápidamente todo el periodo de formación que se considera básico en las materias de amparo y que tiene implicaciones con constitucional y después ya no digamos con cada una de las materias que exige especialización. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.